Terminó la fase regular para Tigres Femenil, al menos en el estadio universitario, donde venció 3x1 a las Centellas de Necaxa en un partido que le sirvió principalmente a Milagros Martínez para ver a un par de jugadoras que a lo mejor no tienen tanta continuidad. El caso, por ejemplo, de Jocelyn Montoya, también de Tembi Catlana, quien fue quien comandó justamente la ofensiva felina, que por momentos estuvo un tanto inoperante, pero que gracias al ímpetu de la africana terminó marcando justamente un doblete. Fue justamente la jugadora que más se destacó de este compromiso, incluso por sobre la ya mencionada Montoya, que incluso fue pedida a gritos por parte de la afición en el encuentro ante Juárez y que en este partido pasó desapercibida, a pesar de que la defensa necaxista no es una particularmente que le guste mucho presionar al rival. También por ahí se vivió un momento muy especial en el regreso de Bianca Sierra a las canchas después de muchísimos meses que estuvo de baja, también por ese problema que tuvo en la rodilla y también porque decidió cumplir su sueño de ser madre. Y justamente apenas es cuando se le permite a la lateral derecha volver a las canchas justo a tiempo para el cierre de torneo y también una liguilla que pinta muy complicada para el conjunto de Milagros Martínez. 43 puntos tiene el conjunto felino, va a definir el liderato del torneo hasta la última jornada en el Estadio Hidalgo cuando se enfrente a Pachuca y obviamente toda esa cobertura la van a poder seguir a través de las redes de Once Diario MX y también en oncediario.com.